¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Hay que destacar que algunos medios de comunicación se han centrado en el amarillismo en torno a la violencia, pero el presidente dice del 21 al 25 de diciembre, en estos días, en siete entidades no ha habido un solo homicidio. Es decir, la estrategia está funcionando. Se centra en la narrativa de algunos medios de comunicación en Tabasco porque están en el golpeteo político-electoral, pero señala que la situación está controlada en la entidad. También resaltar que las entidades con mayor violencia en estos momentos son Guanajuato, gobernada por el PAN, la que tiene más homicidios. Después está Jalisco, gobernada por Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro. Así que, bueno, pues estamos en medio de una disputa de proyectos de nación y, en efecto, a algunos se les acabó el chayote, algunos quieren que regresen los de siempre a hacer lo que mejor saben. Así que así está la cosa, pero señala el presidente, hemos tenido unas fiestas relativamente tranquilas en este país.